Geraldine, nacida para el arte. Tanta belleza era imposible pasar inadvertida. Se destacó inicialmente en la música, después como modelo y finalmente la actuación la atrapó. Acaba de hacer una actuación magistral en la película antioqueña Me llevarás en ti, que se estrena el próximo 24 de octubre. De boca en boca, realizó con ella esta entrevista hace ya unos 20 años. En 1974 nació en Argentina y desde los 14 años vive en Medellín. La infancia de Geraldine Zivik y Gisela, su hermana, transcurrió en un ambiente netamente artístico, entre teatros, arzuela, camerinos y el conservatorio de música. Sí, desde chiquititas, sí, nosotros nos la pasamos, sí, para nosotras era como muy normal, íbamos todo el tiempo, o sea, a los ensayos, a la función, a todo eso íbamos y nos parábamos ahí adelante, al lado del escenario, a ver a mi mamá cantar y eso, pues en diferentes teatros, gran parte de nuestra infancia la pasamos en el Teatro Colón de Buenos Aires, viendo la cantar de mi mamá en las óperas, y nosotras hacíamos unos líos, eso nos metíamos en el camerino de Eja, nos poníamos toda la ropa, nos maquillábamos, hacíamos unos ruidos, un lío terrible, 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 terrible. Yo me llevaba a las tareas del college, me la pasaba todo el día en el camerino haciendo las tareas y me disfrazaba y tocaba el piano y no sé qué, me ponía las capas y las cosas. A los 13 años decidí que quiere ser modelo y de alguna manera encuentra un primer obstáculo. Entonces, mi mamá pegó el grito en el cielo, que no. Aparte ya prácticamente en un par de meses nos veníamos para Colombia. Bueno, listo, entonces no. Yo me quedé con esa idea en la cabeza. Cuando nos venimos para Colombia, que yo estaba triste porque extrañaba, bueno, tatada, no sé qué, un día me dice, bueno, vení, vamos a averiguar, a ver alguna cosa, alguna academia para modelar. Yo empecé con Colombia Tex, Colombia Moda, y al final de ese año hice mi primer comercial de televisión. Y así empecé, 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 y cada año era más. Hice todas las ferias, todas las ferias posibles. O sea, todas las ferias, las dos ferias que hay en el año, todas las hacía. Y aunque ahora abandonado por completo el modelaje, este fue el medio que la lanzó a la televisión. Y en ese desfile, este, Margarita Gómez me dijo que necesitaba, que yo al otro día fuera de la agencia porque me van a hacer un casting, este, para televisión. Ahí ha venido de Bogotá Pepe Sánchez con Salvo Basile. Entonces, bueno, listo. Al principio no me pensaban llamar por el acento. Pero Pepe cuando me vi en el desfile dijo, yo la quiero. No me importa el acento, yo quiero hacer el casting a ella. Entonces yo fui misión al casting, no sé qué, listo. Fue chistoso porque en esa semana apareció todo el mundo. En esa semana después apareció Luis Fernando Ardila, también director de televisión, que venía de parte pues de Caracol Televisión. Entonces, también que para hacerme un casting. Pues a mí y a muchas niñas de la agencia, no sé qué, no está listo, me hizo el casting, listo. Se fue, vino Víctor Mallarino para hacerme casting también, me hizo casting, listo. Se fueron todos y a la semana me voy enterando que los tres querían trabajar conmigo. Pero yo, ¿cómo así? Yo no podía trabajar con los tres. Siempre, obviamente, me había gustado... Yo cuando era chiquita me paraba enfrente del espejo y actuaba conmigo misma y le daba picos al espejo y todo, pues como que era el galán y todas esas cosas, ¿no? Yo no sabía realmente cuando era chica qué iba a ser en la vida. Lo que sabía es que algo artístico iba a ser. Ya sea cantar, pintar, dibujar, bailar, actuar, lo que fuera. Pero algo artístico tenía que ser, ¿no? Entonces, claro, los tres querían trabajar conmigo, pero bueno. Finalmente me fui por el lado de Luis Fernando Ardila, que fue en ese momento que hice Pasiones Secretas. Que ahí fue que empecé. Pues era un papel chiquito, pero por ahí fui empezando. Pero al principio yo tenía mucho miedo porque era algo muy nuevo, ¿no es cierto? Era entrar a otro mundo que no conocía. Otro mundo del modelaje. Ya lo manejaba, ya sabía cómo era todo eso. El mundo de la televisión no sabía cómo era. Aunque elemental, su contacto con el cine en Ilona llega con la lluvia fue bastante llamativo para Geraldine. Bueno, cuando a mí me llamaron para lo de la película. Uy, para mí fue algo bastante tenaz. Fue muy, muy, muy emocionante para mí que me estuvieran llamando para hacer cine. El papel es muy chiquitito, pero fue una experiencia absolutamente emocionante. Hacer cine es un cuento totalmente distinto. Yo me acuerdo que con Angie decíamos, me quiero ir para mi casa. O sea, pero no por, o sea, no porque no quisiéramos. O sea, era tanta la emoción que nosotros sentíamos de estar haciendo cine que nos daba susto. Porque vos prácticamente no, vos estás trabajando todo el tiempo para la cámara. O sea, porque el cine es a una cámara. O sea, vos haces la escena con el otro actor, pero realmente la estás haciendo para la cámara. Realmente. Porque vos estás haciendo, yo hago la escena contigo. Y si los planos, los que van a grabar son los míos, la cámara está aquí. Entonces el otro no tiene cámara. Entonces yo sé que toda la responsabilidad de la escena es mía. La juventud de Geraldine no le ha impedido alcanzar sus sueños. Es reservada, no le gusta hablar de lo que le entristece y afirma que es un poco mal geniada. Entre sus pasatiempos favoritos están dormir. Dormir mucho, leer sobre esoterismo, ir al cine y tomar matis. Lo mejor de ser la mamá de Geraldine es estar, apoyarla, quererla y pedirle siempre a Dios que siga siendo la hija que fue desde pequeñita, ¿no? Que conserve todos sus valores espirituales, morales, así como se le enseñó toda la vida. Bueno, Geraldine siempre que tiene un momenteco para venir a Medellín, lo que hacemos es hablar. Fundamentalmente, como ella de pronto ha manifestado, sale poquito porque su trabajo en Bogotá es muy fuerte. Lo que hacemos es sentarnos a conversar, a disfrutar la unión que Dios quiera tengamos siempre, ¿no? Pues lo que más disfrutaba, aparte de sacarle los dientes con un hilo cuando estaban chiquitas a Geraldine y ponerles platica o confites, porque el ratón venía por la noche. En Argentina se utiliza mucho el 6 de enero que vienen los reyes y entonces dejan los zapatos en la puerta, porque dicen que los camellos o los camellos de los reyes magos y con agüita vienen por la noche, toman agua y se llevan los zapatos. Y dejan los regalitos. Eso fue muy lindo. Entonces ellas el 6 de enero de Reyes amanecían con una gran ansiedad, ¿no? Y se levantaban muy temprano a las 5 de la mañana. Se levantaban muy temprano. Cosa que seguimos haciendo. Cuando están las dos juntas, el 6 de enero siguen recibiendo, ponen los zapatos y siguen recibiendo sus regalos. Otra cosa linda que decía Geraldine cuando era niña era, por decir príncipe, decía símplice. Y aunque el reconocimiento y la fama la han rodeado últimamente, su madre afirma que no se le han subido a la cabeza. Me dio temor antes, pero ahora ya no. No porque la veo que está muy bien, que está muy centrada, que valora mucho su casa, que valora mucho la gente que quiere, los amigos, que está muy, muy juiciosa, estudiando mucho, trabajando mucho. No, toda una mujercita. Así que no, ahora estoy tranquila. Cuando era un poquito más pequeña, sí, porque era una edad más peligrosa, ¿no? La actuación en el seriado nacional, otra en mí, ha sido definitiva en su vida. Hoy por hoy esta bella Argentina, un poquito paisa, tiene muy claro sus metas inmediatas y futuras. A mí la tradición me encanta, me encanta totalmente, pero lo que yo quiero terminar haciendo es definitivamente cine.